Vamos con el día 22. Como veis estoy liado con las cadenas. Es que ayer como la mesa la tenía ocupada con la impresora 3D y todo lo que hay que montar, pues tengo mono de plástico. Demasiada resina. Estoy usando esta pieza que trae el Jazz Panther de Tacom y supongo que algún que otro Panther de Tacom también la traerá. Yo espero que la rueda tensora y esta pieza encaje bien con el de Dragon. Creo que sí he estado comparando la rueda que trae Dragon con la de Tacom y la distancia entre los dientes y el diámetro son prácticamente iguales. Sí que veo que tiene aquí estos tetones que salen hacia fuera, que es para que encajen ahí porque la maqueta de Tacom viene con un segmento y elabona individuales. Claro, esto al pegarse estoy viendo que quedan un poquito más apretados que los otros y entonces no me coinciden exactamente. El concepto es hacer un sector de una determinada distancia echar el pegamento y cuando el pegamento haya cuajado un poquito adaptarlo a la forma. Hay otros que como son segmentos rectos ya los he pegado, como por ejemplo este que se va a corresponder a toda la parte de abajo. Ese ya está pegado y lo he dejado totalmente liso. Así que creo que esto es lo que me espera para hoy, aparte de ir lijando las ruedas. Por cierto, tengo una duda y si no me lo sabéis, si por las ruedas en las partes accesibles cuando se pinta el tanque irán en el color del tanque. En este caso el Beobachum este irá en Nunkelgel. Pero la parte interior, la parte que queda para adentro, ¿seguiría en el color rojo óxido? Es una duda que tengo. Dicho de otro modo, ¿las ruedas se pintan con el tanque ya montado o las ruedas se pintan por separado y luego se le ponen al tanque? Es una duda que tengo yo, porque la verdad es que quedaría chulo tener las ruedas pintadas por fuera en el color del tanque, en este caso será el Dunkelgel, y por dentro en el rojo óxido. Eso sería un punto simpático. Igual que la parte de abajo, la panza del tanque, dejarla en rojo óxido, porque dudo que un tío se metiese debajo con él o la pistola de pintura a pintarlo de Dunkelgel. Ya está terminada una cadena. Todavía no está pegada del todo. Está en diferentes secciones. Pero bueno, vamos a ver, no he usado la cadena como te dicen las indicaciones en las cuales tú te pones aquí la rueda tractora y aquí la rueda tensora. Pues como son dos, se pueden poner de este modo sujetado con el blu-tac para perfectamente hacer la forma con las caídas que tiene. Claro, en el diámetro no van a meter la pata. En el diámetro de la rueda va a ser como tiene que ser. De modo que ya tengo esta, voy a ir por la otra. De momento tengo hecho el tramo largo que va abajo. Los dos tramos de cuatro que van aquí y aquí en la rueda tensora. Probablemente en un rato me haré el tramo que viene aquí en la rueda tractora. Pero ahora sí voy a enrollarla alrededor de la rueda tractora que trae la maqueta de dragón porque no tiene sentido hacerlo alrededor de la de tacón. Lo que sí que voy a hacer es usar esta pieza que tengo aquí ya, o sea, el tramo que viene de aquí, como pauta para hacer este trozo. Ya tengo lista una de las dos cadenas. No están cerradas. Aprovechando los dientes de la cadena la he dejado abierta aquí para ayudar a la hora de ponerla y demás. Pero esto me viene muy bien a la hora de pintarla. Me ha ayudado esta pieza pero no como en un momento dado tenía pensado. Tenía pensado por el otro lado, usando esto por aquí y por aquí. De este modo me ha venido muy bien para montar la cadena. También me ha venido bastante bien irme preparando segmentos. Este creo que es de 26. Estos son dos de 4 que van para la parte de atrás. Y ahora estoy montando este de 5 y este que todavía no tiene el pegamento echado que es para hacer la primera parte de la curvatura de la rueda tractora. También he dedicado toda la tarde a, que es una tontería, pero es que echas toda la tarde en esto, a lijar y pulir las ruedas, que son muchas, ya lo sabéis de sobra, ¿no? Son 8 por 8, ¿no? Hay 4 tipos de ruedas, 4 posiciones de ruedas y el doble para cada lado. Así que hay un montonazo de ruedas que cada una tiene, pues creo que son 4 puntos en los que se sujeta al esprue. Y de ese modo pues hay que lijar un poquito. He usado estas, ya os las mostré. Hay más vastas, de más vastas más finas. La más vasta del todo no la he usado porque ya resulta demasiado vasta. Lo que hace falta. La verdad es que me está gustando mucho y además, aunque así parece que están estropeadas, pero luego resulta que ese polvillo se va cayendo y vuelven a estar como nuevas. Creo que son de Vallejo. Sí, son de Vallejo y la verdad es que me han gustado bastante. Y terminarla al final con esta lima de uñas del Mercadona para terminar el pulido, ¿no? Que en realidad no es necesario que esté tan pulido, pero bueno, es goma para un poco diferenciar la textura de la goma de la textura del metal. Bueno, pues entonces yo creo que hasta aquí ya el día de hoy, el último día de las vacaciones de Semana Santa, el día 22. Ah, y hoy también ha habido bastante 3D. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.